Una semana después de la salida del mundo de Arc 5, una semana desde la salida de la mecánica de los péndulos, pero ¿realmente vale la pena? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez vamos a evaluar como siempre, una semana después, la salida de las nuevas cajas, tanto Pendulum Genesis como la Selection Box Super Mini, que nada más trae 3 nuevas cartas, vamos a ver si realmente hicieron algo, y también la nueva estructura. Como siempre, vamos a estar evaluando los datos tanto en el competitivo como dentro del mismo juego. Primero que nada, una pequeña explicación de lo que ha salido y lo que esperábamos que pasaran con estos. El arquetipo de Odais y también de los magos, se entran a hacer las invocaciones péndulos, eso quiere decir bajar monstruos poderosos sin necesidad de sacrificar, nada de eso. Esto viene complemento junto con la estructura, así que si vemos algo por ahí, solamente vemos del otro. También está la carta de campo, el cual, al igual que el Pendulum Dragon, pueden buscar cartas. Ambos son para magos, artistas amigos o ojos anómalos, por eso es que los englobamos. Y al igual que el año pasado, esperamos que este o estos arquetipos sean meta, pero hasta el futuro. El año pasado, con la caja de Sexal, no fue meta desde un principio, sino hasta que les dieron más soporte, ahí ya se hicieron meta. Vale, luego nos pasamos a otras dos cartitas, los héroes malvados, ahora ya tienen un monstruo más genérico, y también su buscador, uno de los buscadores. Pero, ¿es el problema de este deck? Pues en realidad no, el problema es que sigue siendo mucho de Bait Down, simplemente. Así que mientras no tenga forma de deshacerse de los monstruos del oponente, o forma de quitarse todo el back row del oponente, pues no van a poder hacer mucho. Graciasamente, este deck solamente tiene para deshacerse de los monstruos del oponente, ya sea con Super Polly, usar los monstruos del oponente para hacer tu fusión. O el Malicious Bane, el cual puede destruir todos los monstruos en el campo, cuyo ataque sea menor al de él. Tiene 3000 de ataque, por cierto. Va a ir ganando 200 por cada vez que destruye un monstruo con su efecto. Entonces, hubiera estado genial que destruiría cartas de magia y trampa, pero bueno, ni pecs. Solamente se dedican a destruir cartas de monstruos. Así que supongo que hasta que salga más soporte, supongo que hasta que salga ya sea la Super Polly o el Malicious Bane, estos podrán ser decentes. Pero bueno, ya como acaba de salir este soporte, creo que va a tardar mucho para salir nuevo soporte, así que cuando salga dicho soporte, creo que ya va a ser muy tarde. Y luego tenemos arquetipos varios. Tenemos los Super Heavy Samurai, la verdad no agregaron mucho que digamos. También tenemos las Melodiosas, ahí sí agregaron un Boss Monster muy bueno, el UR también. Y también tenemos otra de las cartas para Yusenju, la cual no está importante, digo, el Wey también da por recompensa un monstruo muy parecido. Así que, vale. Tenemos cartas más random, como los Synchros, Me. Y tenemos un Exit Rango 7 por primera vez dentro de una caja, no una Selection Box. Y que aparte su efecto es bueno. Así que para los interesados en Rango 7 está perfecto, igual le va muy bien para el Deck Defenders. Y también, pero no menos, la carta de Trampa Oasis, la cual básicamente es un Call of the Haunted, una carta para revivir monstruos, los que tú quieras. No necesita ser de cierto nivel o de cierto tributo, nada. Lo único es que sí o sí te lo pone en modo de defensa y aparte te lo convierte en Wyrm. Pero bueno, aún así siento que es una carta decente, digo, una forma de revivir cualquier monstruo, puede ser un monstruo súper poderoso. De hecho, si lo usas con los Heavy Samurai, muy bien, porque estos atacan en defensa precisamente. Pero como dije, se puede usar más genéricamente, incluso para los monstruos péndulos, si es que los usaste para los Exit y luego se fueron al cementerio, bla, bla, bla. Pues puedes revivir. Y ya luego, si son destruidos, pues se van al Extra Deck. Vale, ya con esto volvamos la caja junto con la estructura, nada más falta la Selection Box. De las tres cartas nuevas, la verdad es que creo que la única decente es la excéntrica. Ya que como mágica es un tifón y como monstruo te puede ir quitando un monstruo por turno. Y bueno, se destruye a sí misma, entonces va al Extra Deck. Luego la embocas como péndulo y puedes ir destruyendo un monstruo por turno. Siento que es muy buena carta. Pero bueno, realmente todo esto se está usando dentro del competitivo, dentro del juego. Pero primero vamos a evaluar dentro del competitivo. Aquí tenemos los decks que actualmente están usando las nuevas cartas, por lo menos una de ellas. Ejemplo, Gaia precisamente está usando esta carta, la excéntrica. Y hay 16 decks que lo están usando. Ojo, estos datos son de los últimos cinco días. No estoy usando los datos del día 29 y el día 30 de septiembre. Pero bueno, esto creo que nos da un mejor ejemplo de qué es lo que se usa. Va, y luego los melodiosas, igual, pues bueno, esos todos tienen que usar el nuevo soporte. 15 decks ya tenemos. También tenemos los maus oscuros, Yusen, Yus, Thunder Dragon y bla bla bla. Pero comparándolo con todo lo que se está viendo dentro del meta, qué tan usados son. Bueno, ya sabemos que Heart Piece es ahorita lo más poderoso. Seguido por Gaia. Y los 16 decks de Gaia están usando la nueva carta de Exentruca. Todos los decks Gaia usan esta nueva carta. Y luego en tercer lugar del meta, estamos viendo al melodiosas. Y bueno, ya todo lo demás, pues como son muy pocos, no podemos decir realmente si está dentro del meta o no. Bueno, recuerden, ahorita no se puede definir realmente qué es lo que será meta después, por el hecho de que todavía no se aplica la banlist. Entonces hay, por ejemplo, habilidades que no se pueden usar en duelos competitivos. Bueno, duelos de torneos, pues. Así que digamos que la tierless que estamos viendo por aquí es provisional. Digo, para que no se dejen llevar por el 1, 2, 3. Vale, entonces, resumen del ámbito competitivo. Pues sí, en segundo y tercer lugar se están usando las nuevas cartas. Algunas de Selection Box y otras de la última caja. La estructura, por desgracia no. Pero como dijimos, se espera que es como se exhal y que se va a usar hasta después. Vale, y vámonos a ver si realmente la gente lo está usando. Vámonos al estudio de cartas. Y nos vamos a clasificación de popularidad. Vámonos primero a lo que son los monstruos. Primero Blue Eyes, luego Arpis. Y aquí tenemos una de las nuevas cartas también. Una por su vida de Nebel. El dragón de avance de Ojos Anómalos. Este es más porque se puede usar en casi cualquier deck. Principalmente lo están usando en el deck de Thunder Dragon. Ya que pueden invocar un monstruo grande. Y luego sacrificarlo convocando a este wey. Y este ya puede destruir una carta. Entonces, muy bueno. Como dije, carta gratis. Y luego más abajo, después de los Thunder. Ya empezamos a ver a las Melodiosas precisamente. Justo poquito antes de que empiece Gaia. Básicamente podemos decir que están combinados. Gaia y Melodiosas. Y sí, en el competitivo estábamos viendo que Gaia tenía 16. Y Melodiosas creo que 15. Entonces, muy cerca ambas. Y recientemente, bueno. Aquí no podemos ver las nuevas cartas. Porque casi todas son de las cartas viejas. Exclusivamente esta que es recompensa de Susu o Yuzu. Y también vemos la carta de la Selection Box. Entonces sí, lo que habíamos dicho. Efectivamente, por lo menos estos dos arquetipos. Bueno, estas dos cosas están usando. Y luego más abajo vemos a los Yusenjus. Este es el de la caja. Y este es el que te dan por farmeos. Como dije, lo bueno es que tienen efectos muy parecidos. Pero obviamente el de la caja es mejorcito. Vale, y bueno. Luego tenemos todo lo demás del Gaia. Luego todo lo demás de Yusenju. Y por último, los Resonadores. Va, como cartas mágicas. Espero ver la fusión de las Melodiosas. Sí, está por aquí. Para sacar a las Melodiosas. Y también la otra fusión. Muy bien. Igual, muy cerca de lo que es todo lo del Gaia. De cartas trampas creo que no hay nada. Ah, no, sí. Lo de los Yusenjus. Es el único extra que se está agregando por aquí. Y de extra deck. Aquí sí, no hay nada más que las Melodiosas. Me imagino yo. Sí, después de lo del Gaia. Bueno, entre lo del Gaia están Melodiosas. Entonces, conclusiones. Si ustedes consideran que Gaia sí es competitivo. Sí es parte del meta. Pues está muy cerca el deck Melodiosa. Ya lo vimos como en el competitivo. Como aquí en la clasificación de popularidad. Así que si lo consideran al Gaia. También tenemos que considerar a Melodiosas como meta. Lo único que no compraría en este momento sería la estructura. Hasta el momento no han mostrado nada que se use dentro de la meta. Así que esa la pueden dejar para después. Si en el futuro, como dijimos, se hace meta como hace un año en Sexal. Pues en ese momento se compra esa estructura. Y lo más probable es que ya esté en promoción. Lo demás, si aún no les convence. Pues bueno, espérense un poquito más. Ya hasta que se aplique la banlist. Y ya se define bien todo. Ahora sí ya ustedes podrán ver realmente si es competitivo o no. O si solamente es puro hype. Vale, espero les haya servido este videito para definirse. Espero también les haya gustado. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden dejarle el like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal de Seren Hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.